Lectura de la segunda carta del apóstol San Pedro Queridos hermanos, esperáis y apresuráis la llegada del día de Dios. Ese día los cielos se disolverán incendiados y los elementos se derretirán abrazados. Pero nosotros, según su promesa, esperamos unos cielos nuevos y una tierra nueva en las que habite la justicia. Por eso, queridos míos, mientras esperáis estos acontecimientos, procurad que Dios os encuentre en paz con Él, intachables e irreprochables, y considerad que la paciencia de nuestro Señor es nuestra salvación. Así pues, queridos míos, ya que estáis prevenidos, estad en guardia para que no os arrestre el error de esa gente sin principios ni decaiga vuestra firmeza. Por el contrario, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él la gloria ahora y hasta el día eterno. Amén. Señor, Tú has sido nuestro refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes o fuera engendrado el orbe de la tierra, desde siempre y por siempre Tú eres Dios. Señor, Tú has sido nuestro refugio de generación en generación. Tú reduces el hombre a polvo, diciendo, retornad hijos de Adán. Mil años en tu presencia son un ayer que pasó, una vela nocturna. Señor, Tú has sido nuestro refugio de generación en generación. Aunque uno viva setenta años y el más robusto hasta ochenta, la mayor parte son fatiga inútil, porque pasan a prisa y vuelan. Señor, Tú has sido nuestro refugio de generación en generación. Por la mañana saciamos de Tu misericordia y toda nuestra vida será alegría y júbilo. Que Tus siervos vean Tu acción y sus hijos Tu gloria. Señor, Tú has sido nuestro refugio de generación en generación. El Señor está con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, sino en aquel tiempo enviaron a Jesús algunos de los fariseos y de los herodianos para casarlo con una pregunta. Se acercaron y le dijeron, Maestro, sabemos que eres veraz y no te preocupa lo que digan, porque no te fijas en apariencias, sino que enseñas el camino de Dios conforme a la verdad. ¿Es lícito pagar impuesto al César o no? ¿Pagamos o no pagamos? Adivinando su hipocresía. Le replicó, ¿Por qué me tentáis? Traedme un denario, que lo vea. Se lo trajeron y él les preguntó, ¿De quién es esta imagen y esta inscripción? Le contestaron, del César. Jesús le replicó, Dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y se quedaron admirados. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vamos a pedir la luz del Espíritu Santo, que nos guía para entender esta hermosa palabra. Espíritu de Dios, ven sobre nosotros, sobre nuestra vida. Hános en tener estos hermosos regalos, para siempre estar dispuestos para anunciar la verdad y encontrar así la vida que viene de ti. Acompañado del amor maternal, de la Santísima Virgen María. Con todos los santos y ángeles de Dios. Amén. Mis queridos hermanos y hermanas, vemos la sucesión de los pasajes que nos presenta el Evangelio. Leemos ahora la segunda de las cinco discusiones que tuvieron lugar entre Jesús y los jefes judíos. Que aquí son los fariseos y los herodianos. Está el poder religioso y el poder político del pueblo de Israel. Que se acercan al Maestro para hacerle una pregunta malintencionada. Y le hace una pregunta para hacerlo quedar mal. Y así ponerlo en contra del imperio que predominaba en esa época. Que es el Imperio Romano. Le dicen a Jesús, Maestro, sabemos que eres veraz y que no te importa por nadie. Porque no tienes respetos humanos, sino que enseñas con franqueza el camino de Dios. Esta es una expresión de estilo hebreo. Pero ahí viene la pregunta malintencionada. ¿Es lícito pagar el tributo al César o no? ¿Pagamos o dejamos de pagar? Este tributo al César es un tributo imperial que imponían los romanos en Palestina desde el año 6 después de Cristo. Era muy odioso para los judíos que lo sentían como una forma de imponerse a los súbditos o incluso como una pertenencia al emperador. Que en ese tiempo era Tiberio. Esa obligación era tanto más irritante por cuanto sobre la moneda estaba grabada su imagen. Y era tanto más pesada por cuanto el cobro estaba confiado a los publicanos. Además del peso político y económico de este tributo. Se debe considerar también las dificultades de carácter religioso que ese gesto suscitaba entre los hebreos. Por eso en este texto del Evangelio se puede comprender la astucia y la malicia de la pregunta trampa dirigida a Jesús en ese momento histórico particular. Y los judíos, buscando respuesta tanto afirmativa como negativa, lo habría comprometido ante los ojos del pueblo o ante la autoridad de imperiar. Pero el Señor que conoce el corazón ahora responderá con una pregunta. ¿Por qué me tientan? Es ahí donde Jesús desenmascara de inmediato la hipocresía de sus interlocutores. Sabemos que el Señor utiliza mucho este término hipócritas para hacer descubrir la intención que tienen los fariseos. Que no hay sinceridad en su corazón. Que viven de apariencias. Ante la hipocresía el Señor hace que le traigan un denario y les hace esta pregunta. ¿De quién es esta imagen? Y la inscripción. Ellos responderán del César. En esta época las monedas acuñadas por el Estado llevaban la efigie del emperador. Que es la representación de una persona en una moneda. Pintura o escultura. Que ejercía el poder el año contado desde el comienzo de su carrera imperial. Algunas palabras que indicaban su identidad. Pero el Señor contesta con contundencia. Lo de César, devuélvanselo al César. Y lo de Dios, a Dios. Este dicho que utiliza Jesús el Señor afirma la supremacía absoluta de Dios. Era suficientemente claro para sus seguidores que querían tomar en serio la fe en el Dios único y Señor. Pero podía quedar bastante oscuro para sus adversarios si no captaban sus implicaciones profundas. Por eso estas palabras eran de gran apoyo y consuelo para los primeros cristianos tanto cuando sus relaciones con el Estado romano eran bastantes tranquilas. Y es tal vez esta la situaciones de la cual nacen las exhortaciones. Así como cuando se desencadenaba alguna persecución, como sucedió en el año 64, por Nero. Y se maravillaban de él. El significado verdadero y profundo de la respuesta de Jesús es comprensible a la luz del llamamiento que se coloca al comienzo del Evangelio. El tiempo se ha cumplido. El de la alineación y de la espera de la liberación porque en él finalmente es posible volver a Dios lo que es de Dios. Es decir, se puede instaurar el reino de justicia, de paz y de amor que Dios había prometido. Pero algo que es interesante y que es necesario es la conversión. Es decir, cambiar. Creer en el Evangelio. Eso significa seguir el camino del Señor Jesús. Siendo firmes en la fe. Llevando la verdad porque la verdad nos hace libres. Ahora te hago una pregunta personal para que la contestes en tu corazón. ¿Tú como hijo de Dios caminas en la verdad? ¿Vives tus valores cristianos o al contrario? ¿Te engañas a ti mismo buscando tus beneficios personales pero que te engañan y te destruyen y que más adelante desvirtúan tu vida y te llevan al abismo en la muerte? Ahora nos unimos a través de la oración para que juntos veamos los regalos del cielo. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre del Cielo te da muchas gracias por tantos regalos y bendiciones que nos das y que a través de la oración nos invitas a descubrir esas bendiciones, esos regalos que transforman la vida del ser humano. Pero conoces el proceder del ser humano cuando no está tu presencia, la luz del Espíritu Santo. Por eso nos envías a tu Hijo Jesús el Señor, que nos enseña a conocer la verdad, que nos invita a esa libertad de los hijos de Dios. Pedimos perdón si hemos dudado de tus promesas o así en una plegaria. No hemos sabido esperar y han venido los momentos de desesperación pensando que tú no nos escuchas. Pero sabemos bien que tú eres un Dios que cumple sus promesas y que nos invitas a esperar esa bendición en el Kairos, que es tu tiempo, ese tiempo indicado para que llegue tu bendición y que a la luz del Espíritu Santo podamos recibir esa paz. Porque tienes muchas promesas para cada uno de nosotros, para que a través de la oración podamos reclamar estas promesas que se hacen vida en nuestra historia. En tu nombre precioso, amado Jesús, reprendemos todo ataque del diablo y los demonios que quieran sembrar duda, desánimo, pesimismo, tristeza, soledad, depresión, pensando que las cosas no van a salir bien. Pero tu palabra nos ayuda a romper cadenas, maldiciones, ataduras de antepasados, que por un pecado hayan traído maldición a sus generaciones futuras. La va a condicionar y preciosa nuestros pensamientos para saber esperar en el tiempo indicado tu bendición. Porque tus promesas se cumplen, como seguimos orando, para vencer toda la pandemia. Que el Señor nos invita a intensificar nuestra oración. Que ante los momentos de tempestad y dificultad, habrá una luz de esperanza que brillará en nuestro corazón. Que nos invita a descubrir la riqueza que hay en nuestro prójimo, para ayudarnos a salir adelante. Que en el amor, en el respeto, encontraremos la vida. Por eso, oramos por todos nuestros hermanos que han sido contagiados por este virus COVID-19. Que la sangre preciosa de Jesús les va a sanar. Que no están solos que cuentan con nuestras oraciones. Así como también oramos por los médicos, enfermeros y enfermeras. Que con su entrega harán todo lo posible para preservar la vida. Como también estamos orando por alguna persona que sufre alguna enfermedad. Que pedimos los milagros de Jesús para que pueda ser sano, libre y bendecido. Que en estos momentos de cuarentena, la iglesia nos invita a orar juntos. Como familia. Como iglesia doméstica. Que orando con fe, derribaremos toda muralla. Toda indiferencia. Que será la desesperación, la angustia. Y que nos enseñará a descubrir esa riqueza de la familia. Como fundamento a la sociedad. Para ayudarnos unos a otros. Y que a la luz del Espíritu Santo. Saber escuchar el corazón de los seres que amamos. Oramos por los países y sus gobernantes. Junto con los empresarios y economistas. Que ante estos momentos de crisis económica. Puedan realizar proyectos para ayudar y dar calidad de vida a los más necesitados. Porque para vencer esta crisis. Dios nos invita a la unidad. Al servicio. Ayudarnos unos a otros. Ahora te invito a abrir tu corazón. A entregar tu necesidad. Que ante estos momentos difíciles de la pandemia. No te dejes vencer por ese negativismo. Que tenemos un Dios que nos ayuda a levantarnos del abismo. Que en Él encontramos la vida. Que lo imposible será posible. Porque en Dios está puesta nuestra esperanza. Oramos para aquellas personas que han perdido un ser querido. En estos momentos difíciles. Hay sentimientos de tristeza. De soledad. De esas preguntas que surgen en tu corazón. Crea en el Señor. Él te ayudará a salir adelante. Porque en Él está puesta nuestra esperanza. Dale Señor el descanso eterno. Y brille para ello la luz perpetua. Que el alma de nuestros familiares difuntos descanse en la paz del Señor. Así sea. Ahora nos preparamos para recibir la bendición. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo desciende sobre ustedes. Y les acompaño siempre. Amén. No se te olvide seguirme en las redes sociales. Padre Hijo y Franco. Compartiendo los regalos del cielo. No se te olvide seguirme en las redes sociales. Y la bendición de Dios.